¡Aleluya! 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 Estamos subiendo de un lugar que no nos esperábamos encontrar. Estábamos conduciendo y de repente hemos visto como un caminito súper pequeño, nos lo hemos pasado y le digo a Álvaro, tenemos que volver atrás, tenemos que entrar en este camino. Y hemos vuelto atrás, hemos aparcado, hemos empezado a andar, hemos encontrado un camino pues como este así, que no sabíamos dónde iba y de repente se ha abierto como una playa, se han empezado a ver como rocas, cascadas, ¡Bum! ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.